El 50% de inversores en criptomonedas en Perú son jóvenes, según estudio. El último informe de desarrollo digital del Banco Español Especializado en Gestión Patrimonial, Renta4, señala que el 50% de los inversores de criptomonedas peruanos son jóvenes entre 18 y 34 años, y sus inversiones oscilan entre 10 y 100 dólares. El informe de Renta4 muestra que entre los inversores de criptomonedas en Perú, 15% de personas son mayores de 50 años y admitió que gran parte de los peruanos no están familiarizados con las monedas digitales y que el 97% de las transacciones de capital se hacen con dinero en efectivo. Así lo expresa el informe. Es gente trabajadora, muchos de ellos sin ahorros acumulados, que ven aquí una oportunidad interesante para entrar al mundo de la inversión, que es un mundo muy democrático, porque invertir no es cuestión de tener un capital considerable, pueden hacerlo todos. Recientemente Perú admitió que está trabajando en su propio CBDC, siguiendo la estela de países cercanos como México y Brasil. El Banco Central de Reserva del Perú conformó que está desarrollando una moneda digital del Banco Central, según los comentarios del presidente del BCRP, Julio Velarde.